Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás ¡Hijos de puta! ¡Tenemos gafas nuevas! ¡No hay idiota! ¡Qué rollo compas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Estamos justamente en Pachuca Pachuca Hidalgo Y es que el día de hoy venimos al Museo de la Fotografía Aquí justamente ubicado en Pachuca Salimos de Tlaxcala Aproximadamente a las 8 de la mañana Y hemos llegado aquí a Pachuca A las 10 y ya son las 12 La verdad es que ya pasamos adentro, no podemos grabar adentro Pero bueno, ya estamos aquí en Pachuca Y bueno, creo que después sigue de esto otro museo Así que, pues Ahí lo seguimos vloggeando Aquí tenemos la cámara que no sé ni qué No sé ni cómo ver gasosa Pero pues, me gusta ser mamador Y pues aquí me encuentro con el buen Yayos ¿Cómo viste la experiencia en el primer museo? ¿Qué transa banda? Pues estuvo todo chido, todo tranquilo Me explicaron muy bien, bastante bien Aquí en el Museo de la Fotografía En Pachuca Hidalgo 100% recomendado, raza Ha pasado mucho tiempo Deje de llorar No, enfoca, no enfoca Ahí está A ver, vele pasando Como ya Vele pasando, vele pasando Salgo muy brillosa Esta chida, esta está chida No, esta no me gustaba Le salió como que No, mejor más allá, güey Yo digo que no Hey, yo, yo, men Seguimos aquí en Pachuca La verdad es que ya tengo un poco de hambre Ah, me empecé a desesperar un poco Ya tengo hambre Pero pues ahorita vamos a ver Qué rol encontramos Qué vemos Y pues Ahí está la jefecita No me digas que son pastes No me digas que son pastes No me digas que son pastes No, no son pastes Hola, señor Buenas tardes ¿Qué vende? Gallecitas ¿Ya cómo son? De 25 los paquetitos A las 5 ¿Sí? Ah, no, ya ¿Pero el cigarro, dulces? No, gracias Gracias, jesucita De nada Buen día Por acá no sabes dónde podemos comprar pastes ¿Están buenos? ¿Les recomiendan? Y pues bueno, amigos Ya nos perdimos un rato de allá De la Ay, de nuestros compañeros Yo igual me quería caer La verdad es que yo nomás ando buscando un paste Quiero probar un paste Y ya Poder irme feliz de aquí Yo las he probado y están buenos No, no ¿De qué has probado tú? Me comí uno de chocolate ¿Pero aquí mismo en Pachuca? Sí, güey ¿Ya has venido entonces a Pachuca? Sí, güey Ya he venido dos meses Chocolate ¿Y cuánto más están? ¿Como 25? Más o menos Ahí donde los venden se llama Creo que real Ah, sí Ahorita vemos qué show Qué show, qué show Show, 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 man Pues bueno, amigo La verdad es que nos perdimos un rato Ya regresamos Y ya no había nadie Ahorita ya le marcamos al profe Y dice que va a salir por nosotros Como que se hizo enojado Dijo, pues es que jóvenes se van Se desaparecieron Y ya no estaban Dijo que ahorita Iba a estar aquí en la calle principal ¿Creen que sí se nacen con nosotros? Sí, güey Es que le marco a mi compa Aquí le digo a mi compa Oye, güey, oye, güey ¿De dónde están? Y me dice, pera, melídica Le digo al profe Fede Y le digo, verga Ahí está el autobús Ahí está el autobús Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, güey Pero ¿quién se le ocurre A la pendeja de Adidas Tomar fotos? Sí, el Rigo A ti A ti A ti Oye, que ya se la acabe Ya, yo estaba ¿Qué me dijo el profe? ¿Qué me dijo el profe? ¿Qué me dijo el profe? ¿Qué están haciendo acá, güey? ¿Qué? 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 ¿Qué tiempo llego a la pendeja? ¿Hace que tiempo llego a la pendeja? 4 horas Ya está Venimos a lo reí ¡¿Qué?! Venimos a lo reí Estamos comprando gafas ¿Qué tal, ruh-ruh? Ok, ¿qué tal? Está al perro Te ves como Facundo, güey Güey Uyui Mi gusto Vuelta ¿Qué? 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 ¿Cómo vas, Bonnie, güey? Definitivamente. De los dos, estos se ven mejor. ¿Cuáles más? Miren. Tenemos, tenemos gafas nuevas. Si voy a andar por Pachuca hay que andar con estilo. Derritiendo flow. Hijos de puta. Hijos de su perra madre. Pienso que estoy en Tlaxcala, aquí van a ver ya. Ya no, mi buen Roger. Aquí te levantan hasta de las patas. A ver esa madre que es. No hagas eso, amigo. No, amigo, tranquile. Los papás te quieren. Es cierto. Vámonos a los prismas, vámonos a los prismas. Oye, ¿por qué me veo tan oscuro? Son dos, tres, cinco. Vámonos a los prismas. ¿Vamos completos o no? Dieciocho. Nos molesto con su pasaje, por favor. Lucho. Ay, Simón. Me gusta más metérmelo por la nariz este. Si me salgo por la cara. Me gusta más cuando es más blanquito. ¿Ten dragóncitos? Ajá. ¿Quién los vende? Oye, te veo a mi cama, ahí tengo un poco. Pero me escupes en mi boca. Jajajaja. No. Este es mi buen Roy. Ah, yo pensé que el mío sí. Muchos idades son los prismas. Vamos a ver. ¿En qué tiempo llegamos a los prismas? No sé, como media hora, yo creo. Adiós. Ya, ya estamos. ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde estás, chico? Ahí está. Ahí está el Diego. El rico. Ya llegamos. ¡Bien! Ya llegamos. No, está el frío trágico. Todo me viene culero así o no. ¿Se lo rieron, no sabes? Abre tu boca, fechita. No mames, güey. Se vinieron en tu cofina. ¿Cómo se llaman estas madres? Prismas wey. Prismas, a ver que hay, que sacan, pues yo también no le veo más que pues venden pura que, no, que venden, cantaritos, cantaritos de güero. Otro tarbio que estaba bien culero no, es que media hora, nos salimos como hora y media yo creo, vámonos, miren, miren este wey ya sabía que veníamos, este wey ya había venido, que nunca puta madre nos dijiste que había albercas para dar un show, se me olvidó, se me olvidó, pinche rico pendeja, estamos a linchar aquí. Le quitamos su balón, lo que puedo notar es que es como un centro recreativo, te parece el suelo rico, lo que está en la luna, mira ve, siento que lo vamos a linchar porque no nos dijo que había, yo sin la gente si me hubiera traído mi shortcito y todo el rollo, aquí este, comentarles que el amigo Rigo, que es un culero porque no nos avisó que había albercas y yo me quería en cuero rollo, ahí está, Tony también, Rigo es un pendejo, Rigo eres un idiota, insultalo aquí abajo, ¿por qué cabrón hiciste eso? Vámonos, ya ni pedo, ahorita les muestro que hay más aquí, ahorita está lindo, ahorita está lindo, ahorita está lindo, hoy si me compro un puto shortcito, traigo un puto short, digo un puto calzón grande, pero no, no se me compro un puto calzón grande, pero no, no se me compro un puto calzón grande, pero no es un puto calzón grande, pero no, no se me compro, con que toalla, con que toalla, o con que... Compramos el balón, mejor echamos, cuánto, cuánto mandan, yo lo que quiero comer también, güey, aquí hay que buscar, güey, ahorita vamos con esos weyes, pues vamos abajo y después regresamos, hay que ir a ver cómo está, güey, pues vamos a esos weyes de diseño gráfico, ¿no? No mami, me siento que se cayera mi celular Ah, su puta madre, está chingón Ahí encontramos una tirolesa, ya vimos a unos güeyes aventándose Oye, la gente está bien perrón en este puto parquecito Así vamos por ese puente En algunas palabras, Viv ¿No tienes como que el miedo? Sí, güey ¿Sí tienes miedo? No, ya la gente no me da miedo ¿Tú tienes miedo, Fercho? No, la gente no, no tengo miedo Oye, si se... Ay, güey, se mueve el culero, pues Oh, idiota No mames, idiota, tengo miedo que se caiga mi celular Ay, idiota, vete a la verga Burro, no pasa nada, burro Ay, la verga, güey Muévanse de lado, a lado Muévanse de lado, a lado No mames, no se vaya a caer mi celular Allá, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Ahí está la verga, güey Ábrese de la verga A la verga, güey, no mames A la verga No mames, no mames No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, ya, ala verga Me siento bien culero, me siento bien culero A la verga Yo ya me quiero salir de acá A la verga Otra vez se regresa Oye, que tan seguro crees que sea esa madre No hayas dejado acá wey No hayas dejado esa madre acá Miren Rosa, este puente ya lo cruzamos una vez La neta es que está bien curioso porque se mueve bien cagado ¿Cómo se mueven? ¿Cómo están? Neta si te mareas No, neta si te mareas ¿Quién pasa primero? Cámara No mueve, mira como se mueve el puente No, tío Mira como se mueve el puente ¿Para donde? Empezamos a este lado Vamos a moverlo una Para allá No se mueve wey No mueve 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 se mueve mi pelero Ahí está Ya la encontré Uuuuuh Mírala 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 No idiota Para allá Para allá Vámonos ya la verga De tu tristeza Para enfermarme De ti quisiera Quisiera Amigos Amigos nos encontramos aquí en las cascadas Como pueden ver ahí Está cayendo el agua No voy a dudar en meterme No voy a dudar en meterme ahí A ver Venga 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 Tiempo Tiempo Camarabanda Ahora intenté No está fría el agua Por lo que quiero mojarme mucho ya que en mi casa no me baño aquí, no hace falta un buen pichy shower ah, me va a decir que me mojé un buen tanto vamos allá para los demás compañeros, vamos pues vamos a ver como se cae, se caerá, se caerá y trae la cámara lo logro, lo logro 事 a ver como se caerá, se caerá conmigo Tengo hambre y hace hambre y puta madre cuando hace hambre me emputo Pues amigos son casi las cinco de la tarde de la pandemia tengo hambre, ya quiero comer ya quiero echar algo a la panza Justamente nos vamos a las 6 de aquí Otra vez de regreso Y pues bueno, les platico más o menos este viaje Nos fue organizado por parte de la escuela Especialmente por la materia de Fotografía y pues como pueden ver Lo mojamos, ya estuvimos aquí un ratito El soledecito está sabroso Y pues bueno, ahorita no hay Mucho abandono por hacer, estamos esperando al Rigo Y al gran Yayos Aquí los compas, si quieren la ventana de Trialesa, ¿tienes que se vende Rigo? Pues sí Se ve buena, sí se ve Se ve grande, hasta allá va un compa Hasta allá va un compa Mira, mira, mira Ahí va el compa, ahí va el compa, ¿dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá va ¿Cómo? Agarra esta roca, sentado ¿Lo siento? Aguanta, aguanta, aguanta Sí Lo que pasa es que ella me iba a grabar Pero me dio miedo, ¿viste como me dio miedo? Aguanta, aguanta, aguanta Yo le dije que ya con la mera de la hora Ya no puede No, no se va, no se va Lo pego es que sí, tienes que agarrarlo con chingón, güey Pero ahorita, ahorita se los intento Vamos a ver Chingón, no te me caiga, no te me caiga ¿Ya me siento? Ya Ay, güey, que no se vaya a caer esta madre Que no se vaya a caer esta madre Agárralo con las pinches huevos del cielo, güey ¿Ya? Baja los calones Ah, bajo el calón Hasta aquí ¡Adiós, corre! ¡Cámbala! ¡No, mamita, te ves aquí! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Arriba los pinches huevos! ¡Adiós, güey! a dos puta madre, putas gafas de juguete que le compré, güey, ahorita que me doy cuenta muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado este videoblog en Pachuca, la verdad es que yo tenía muchas ganas de conocer Pachuca siempre lo había dicho, y pues bueno muchas gracias por acompañarnos en este vlog, algo que tengas que decir ya yo, suscríbanse al canal del buen amigo Fercho Morales denle like igual, a huevo suscríbanse, compartan y recuerden que Tlaxcala si existe, nos vemos hasta el siguiente video bye, bye, bye chau